El vino en un barco, de nombre extranjero, lo encontré en el puerto, un anochecer, cuando el blanco faro, sobre los veleros, su beso de plata dejaba caer. Un enorme placer, doniaco, en su placer. Yo los placeres, sobre todo los enormes, intento no retrasar los 40 minutos. Hasta los 40. En Tierra Extraña parte de una historia que nunca sucedió, parte de una bucronía. Es muy, muy interesante el encuentro de tremendas figuras como son Federico García Lorca, Concha Piqué y el gran desconocido Rafael de León. En En Tierra Extraña fabulamos, fantaseamos con ese encuentro. Los acontecimientos, lógicamente, han colocado a uno y a otro, digamos, cada uno como cara de esas dos españas. La música es verdaderamente importante porque son coplas que todos tenemos en nuestra memoria y que se desarrollan en la obra de una manera maravillosa. Era complicado, complicado imaginar quién podía encarnar a tres personalidades tan emblemáticas y tan reconocibles. Ponerme en la piel de Concha Piqué es un regalo. Concha Piqué es inimitable. Tengo que hacer una selección porque yo quería que al menos toda la canción española que se canta en el espectáculo, toda fuera con letra de Rafael de León. Federico García Lorca dijo, es absolutamente necesario falsear la historia. La historia es un hecho incontrovertible, que no deja a la imaginación otro escape que el vestirla de poesía y de emoción. Oh, verde, verde como la albahaca.